¿Qué rollo mi querida Iron Force? ¿Cómo están? Espero que estén bastante cool, yo soy Iron y bienvenidos al canal. Mis queridos hermanos, hoy les traigo un video explicativo para la bandita que se pregunta cómo chingados ya no hay más zombies en Resident Evil, esto basado y actualizado en los últimos acontecimientos de Resident Evil Village. Por lógicas razones se aplica una alerta de spoiler, y ver este video es bajo tu propio riesgo. Antes de comenzar, permíteme agradecerte por ver este video. No olvides dejarme tus comentarios en la parte de aquí abajo, tus saludos, recomendaciones y también hazme saber si pasé algún detalle por alto. Te lo voy a agradecer muchísimo. Y ya sin más show de detalle mis queridos hermanos, vámonos de lleno con este video. Ok, dejaré algo muy claro, este video puede servirte a ti que eres un experto conocedor en Resident Evil como un repaso, o a ti hermanito que dejaste de seguir hace mucho tiempo Resident Evil y ahora te preguntas cómo chuchas hay hombres lobos y Optimus Prime en vez de muertos vivientes. ¿Qué? ¿Qué? O para ti que recientemente estás jugando Resident Evil por primera vez y quieres saber qué rayos pasó con las otras sagas. Quizás deje pasar muchos detalles por altos, ya que profundizar sería extenderme ridículamente en este video y sería muy pesado de ver. Así que vamos por los principios básicos y tomando el argumento de los juegos principales. Durante las primeras tres entregas de Resident Evil vivimos el terror con los famosos zombies tan característicos de esta saga, y además otros monstruos muy imponentes denominados balls, por su traducción armas biorgánicas. Esto sucede en y en los alrededores de la ciudad de Raccoon City. Todo comienza con la misteriosa desaparición en las montañas Arklay, las cuales están a las afueras de Raccoon City. El equipo especial de la policía local, Los Stars, se encargó de ir a explorar la zona en una misteriosa mansión. Esta mansión resultó ser el centro de investigación secreto de la farmacéutica multinacional Umbrella, fundada en los años 60 por Oswell Spencer. Y otros dos cabrones que en este punto realmente no vale la pena mencionar. Como curiosidad y para sorpresa de todos, esta última entrega de Resident Evil Village, nos resulta ser que Spencer conoció a Madre Miranda e inspirado por la misión de resucitar a su hija muerta, Spencer tiene la idea de revivir a los muertos y asimismo experimentar con individuos para poder mutarlos en armas que podría vender fácilmente a los gobiernos como vos. Umbrella fue fundada principalmente con esas intenciones y la venta de fármacos es una simple cortina para sus intenciones reales. El desarrollo de armas biorgánicas y asimismo el famoso virus T y virus G. La pregunta del millón, ¿por qué chingados por un lado hay zombies y por otro lado hay hombres lobo? Bueno, en el universo de Resident Evil existen plantas mágicas. Y ok, también en nuestro universo existen esas famosas plantas mágicas, pero unas nos hacen volar y otras convierten a la gente en pinches monstruos. Estas plantas han proporcionado y han sido la base para las investigaciones, por un lado de las de Umbrella y por otro lado las de Miranda. Estos tienen sus propias intenciones y propósitos firmes. Por un lado tenemos a Umbrella y su obsesión por desarrollar las bows, y por otro lado tenemos a Miranda, la cual tiene la obsesión de revivir a su hija muerta. Dependiendo de la manera en la que se utilicen estas plantas y quien las utilice, veremos distintos resultados, cosas que hemos descubierto a lo largo de toda esta saga. El origen del virus que provoca que la gente se vuelva zombie, básicamente los orígenes de Umbrella y lo que vimos en las primeras entregas, es gracias a una planta llamada Ascensión al Sol. La conocemos en los acontecimientos de Resident Evil 5, y esta es la base fundamental para el desarrollo original de los planes de Spencer. Esta fue encontrada en África y se descubrió que la tribu indipaya que estuvo en contacto con ella tenía una fuerza sobrehumana, entre otras características. Es importante mencionarte que el objetivo de Spencer es desarrollar al soldado perfecto y también descubrimos que él tenía la intención de alcanzar la inmortalidad y volverse algo así como un dios. Nunca fue la intención de andar reviviendo tal cual a los muertos como zombies. De hecho, lo que nosotros conocemos como zombies son meros experimentos fallidos del virus T, desarrollado por Umbrella a base de esta planta. Algunos han sido controlados y otros, como lo vimos en Resident Evil 2 y 3, han sido accidentales, expuestos de manera general a toda la población y provocó que viéramos a estos similares muertos vivientes, pero no son tal cual zombies, sino que han mutado por el virus T. Estos zombies son un intento fallido de crear al hombre perfecto, algo así como lo que vimos con Wesker, que sea resistente al daño e incluso a la muerte. Por así decirlo, después de los acontecimientos de la primera trilogía y descubrir las intenciones de Umbrella y su culpabilidad, esta farmacéutica se va en bancarrota, todas sus sedes son cerradas y el sueño de Spencer es frustrado. Lamentablemente, aquí entra la venta del mercado negro, el bioterrorismo que se funda a base de lo que Umbrella investigó y obtuvo, y entran otras nuevas amenazas al mundo, como lo es las conexiones, dando pie a lo que ocurre en Resident Evil 7 y Resident Evil 8. Esta es la explicación de los zombies, su origen y cómo es que ellos andan por ahí. Y todos dirán, ok cabrón, perfecto, pero que hay chingados de los hombres lobos, las góticas culonas y demás monstruos que parecen el jorobado de Notre Dame y Optimus Prime. Pues bueno, aquí es donde vamos a la explicación de Miranda y sus experimentos a base de la mega meseta. Bien, a inicios de siglo, en una villa ubicada en Rumanía, y si una disculpa tremenda por el video del duque, realmente no sabía que el juego ya se había confirmado por Capcom que era en Rumanía, y quizás los leyes eran un poco obvios, pero una disculpa, pinche zape en la cara, pero bueno, en fin, la gripe española llega a esta región y para desfortunio de todos comienza a matar poco a poco en esta viña. Y bueno, aquí existía o existe una científica llamada Miranda, la cual tenía una hija pequeña que desafortunadamente pierde la lucha contra esta terrible enfermedad. Es aquí donde Miranda pierde los estribos y el dolor de la muerte de su pequeña es insostenible. Sus intenciones de seguir vivas se habían ido y ella se quiere ir a lo profundo de una cueva para esperar su muerte y estar ahí desahuciada. Para fortuna de ella y desfortunio de todos descubre la mega meseta, una planta en forma de mandrágora que al tocarla le ofrece una visión completamente distinta del universo. Digamos que se funciona genéticamente con la planta a través del moho y obtiene lo que podrían ser poderes, como es el cambio a gusto de su estructura molecular, nimetizándose con cualquier cosa o humano, como lo hizo con mía, la esposa de Ethan. Si quieres ver la historia resumida de Resident Evil 8, te dejo aquí la pestaña para ver el video. Estoy seguro que te va a encantar. En este punto Miranda descubre que la conciencia de su hija se encontraba ahí, en la estructura molecular de la mega meseta y asimismo la de todos los que en algún momento vivieron y existieron y estuvieron en contacto con ella. Pero para poderla revivir necesitaba al huésped perfecto. Ojo, no importaba que fuera un bebé, un adulto, es más, ni siquiera del mismo género. Solo necesitaba un huésped adecuado para poder resistir los cambios genéticos que la planta iba a implementar en él. Por así decirlo, Miranda era la única que podría ser el huésped perfecto, pero ella deseaba vivir con su hija y verla crecer. Aquí ella comienza a investigar esta planta y logra producir una parte idéntica en menor tamaño para ser implantada en cualquier ser humano. Esta pequeña extensión la llama Kodú y por así decirlo es el parásito que se injerta a cualquier cuerpo. Miranda tenía el objetivo claro de revivir a su hija, por lo cual logra poco a poco ir lavándoles el cerebro a los habitantes de la villa, incluyendo a los cuatro lords que por así decirlo eran los pilares principales de esta localización durante siglos y así mismo a todos los demás habitantes. Ella crea una clase de secta religiosa en la cual se postula como punta de pirámide. Llegándola a ver al grado de algo sagrado todos los habitantes a Miranda, bajo la promesa de erradicar la enfermedad y mejorar la situación de la villa. Esta comienza a experimentar con los habitantes del lugar poco a poco. El Kodú es tan poderoso que genera mutaciones en el cuerpo del huésped, cambiando su estructura genética y su apariencia y también su comportamiento, logrando actuar y ser controlado incluso por otros. Si te preguntas por qué chingados parecen hombres lobos, arpías, gigantes, vampiros y demás, esto es muy sencillo. El Kodú tuvo varias facetas de prueba en búsqueda del huésped perfecto y Miranda combinó el ADN con lobos, murciélagos, peces y otras especies en el Kodú y después lo injertó a un habitante. Es por eso que hay esta diversidad de armas biorgánicas. Sin darse cuenta, Miranda estaba fabricando eso, armas biorgánicas, pero bajo el sustento de revivir a su hija. Con respecto a los poderes, historia y demás de los lords, hay un video específico para cada uno. Te invito a verlos en el canal y te voy a dejar también al final la lista de reproducción por si quieres saber toda la historia de ellos. Y es así, mis queridos hermanos, como ya explicamos el origen de las distintas criaturas y por qué ya no hay zombies y ahora en vez de eso hay hombres lobo. Tiene una explicación muy sencilla, pero realmente vale la pena conocerla. ¿Qué te pareció el video? Me encantaría que me dejes tus opiniones en la caja de aquí abajo. Nuevamente quiero agradecerte por tomarte el tiempo de estar viendo este video. Te voy a agradecer muchísimo que lo recomiendes con todos tus amigos en los grupos en los cuales estés unido en Facebook. En todos lados, ayúdanos a llegar a más bandita. Quiero agradecerles ya a los 600 suscriptores en estos tres días. Es una locura, 600 suscriptores en solo tres días. Les quiero agradecer muchísimo por estar confiando en mi trabajo y por estar volviéndose parte de la Heroes Force. También dense una vuelta en el canal para que se den cuenta que no solamente hemos hablado de Resident Evil, sino a lo largo de estos dos años hemos abarcado muchísimos temas más y otros juegos. Me encantaría que me dejes tu like y que te avientes otro video que estoy seguro que te va a gustar y encantar. Mis queridos hermanos, yo me despido y les recuerdo que hoy nos vemos en punto de las 10 de la noche a México para nuestra transmisión. Yo te invito a que te vayas a la comunidad a votar qué juego quieres ver el día de hoy. Y yo sin más me despido, les mando un fuerte abrazo a todos mis queridos hermanos y nos estamos viendo en los siguientes videos.